Sí, fundamentalmente lo que más queríamos era que vinieran a ver del municipio los trabajos culminados del fondo que nos habían dado de 80.000 pesos para la parte de la instalación eléctrica de los talleres nuevos, bueno, que ya está funcionando, hecha por los chicos de la escuela y docentes. Para nosotros era un pedido de hace dos años que lo estábamos haciendo y no teníamos respuesta. Y bueno, el año pasado yo tuve una conversación con Camilo y enseguida nos pidió presupuesto y se lo alcanzamos y enseguida estuvo el material. Así que bueno, ya lo hemos culminado y queríamos que él lo venga a ver para que vea realmente que se ha trabajado. Se ha hecho. Estaría cumplida. Exacto, exacto. Bueno, Camilo, viendo las obras y... La verdad que la semana de la escuela técnica, como recién decía Walter, es solamente una excusa. Porque la verdad que nosotros acompañamos, como decía Walter, y sabemos de la calidad educativa de sus docentes y lo que le ponen todos los días. Así que nosotros no nos queda otra que poner la responsabilidad al gran trabajo y apoyar al gran trabajo que hacen ellos todos los días. Así que es una excusa más para venir a visitarlos y llegando al final de este año del programa Haciendo Escuelas y acompañar a Cristina a seguir metiéndolo un poco. Bueno, ¿cómo encontraste la escuela? Bien, bien. La verdad que habíamos estado, creo que a principio de año, que habíamos hecho este aporte para la instalación eléctrica. Y la encontramos bien. Sabemos que es una escuela que los docentes le ponen todo todos los días y que visitando a algunos alumnos que me fueron a visitar también esta semana y es de fuerte y pronta práctica. Así que bien, bien, muy bien, muy contento. ¡Gracias!